Hola amores, en este nuevo vídeo tengo la mejor colección de vestidos rojos para gorditas. Estoy más que segura, que a más de una hermosa dejaré suspirando cuando termine de ver este vídeo. Esta colección de vestidos rojos para chicas gorditas es mi favorita, vestidos de fiestas, vestidos largos que son más que hermosos. No quiero quitar la magia que tiene este vídeo, y mejor dejo que disfruten de mi colección de vestidos rojos. Besos y no olvidar de suscribirse al canal para estar bien informados de todo mi contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.